Estamos de vuelta y con un nuevo peor de cabello. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí como que al principio no me convencía. Ya como que me estoy acostumbrando. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o no hagan este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que ahí abajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas suscribiendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te de la bienvenida como se merece. ¡Ay, es que no me acostumbro! Por ejemplo, ayer me puse una playera, Naraná, y me como, no, no se ve bien, no, con amarillo dije, ah, 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 bueno, más o menos. En fin, como vieron el título de este video, hoy les voy a contar cómo fue eso de que grabé en Disney cuando estaba más chico en la serie de Violeta. ¿Cómo me hice para salir de ahí? Para que si por ahí alguno que esté viendo este video y tiene sueño es salir en Disney, pues vea más o menos cómo hacerlo. Todo empezó porque me mudé de Colombia a Argentina. Me fui a Buenos Aires a estudiar danza. Otro día les contaré cómo estuvo esa historia. Cuando llegué y entras a las escuelas de danza de una ciudad como Buenos Aires, que todo el tiempo están haciendo audiciones o cosas así, pues te vas enterando. No te enteras de esas audiciones importantes porque las no es publicadas en alguna parte, sino porque las mismas personas, tus mismos compañeros, como que el boca a boca. Entonces yo me enteré que iba a haber una audición para Violeta, que era la nueva serie de Disney. Y me emocioné bastante porque, la verdad, yo me mudé para Argentina justamente para eso, buscando Disney, buscando salir en una serie. Yo sabía que lo grababa en Argentina. Y esa fue una de las razones por las que no fui para allá. No la única, pero sí una bastante importante. Llegó el día de la audición y yo no conocía casi a nadie en Argentina. Yo estaba muy recién llegado, entonces pues me fui solito a ponerme en la fila. Y la fila estaba larguísima, 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 larguísima. Literalmente eran como tres cuadras de fila y yo no conocía a nadie, yo estaba ahí solito. Y la chica que estaba delante mío, o atrás, no me acuerdo, también estaba sola. Nos vimos y empezamos a charlar. Se llama Maquita y es una de mis mejores amigas de Argentina. Y así nos conocimos en la fila para audicionar para violeta. Después de mucho tiempo en la fila, por fin nos tocó entrar. Nos marcaron la coreo. Estaba medio difícil. Sí, tenía como cositas de técnica que ponían piruetas, piernas, saltos y también como una coreo muy hip hopera. Que es como más o menos siempre como son las audiciones. Por eso yo le recomiendo entrenar todo. Porque si eres muy bueno en hip hop, por ejemplo, pero no tienes técnica, no estudiaste ballet. Y ahí te van a... Porque si te ponen una pierna o un giro en una audición. Igual si solamente te dedicaste a hacer ballet, pero nunca te metiste en la clase de hip hop. Pues igual, como que no vas a tener muchas oportunidades. Yo más o menos le hacía a eso. Y no fui con ropa muy colorida. Y fue el primer filtro. Y yo estaba súper nervioso. Por dentro decía... Ah, igual es mi primera audición. Apenas llegué a Argentina. Bueno, hay muchas audiciones. Fue apenas que te preocupes. Ya te van a eliminar. Pero tú tranquilo, van a haber más. Pues no. Me da el primer filtro. Y como que eso me hacía ponerme más nervioso. Empecé la audición tranquilo, pero me empecé a ponerme nervioso a medida que iba pasando filtros. A medida que iba pasando etapas. Y Macarena también fue pasando etapas conmigo. Entonces como que ya tenía una aliada. Iba muy con ella para todas partes. Y luego fue la última etapa. Ya la coreografía me la súper, súper mega sabía. Pero para ese momento de la audición ya todos estaban sacando como sus trucos más difíciles. Entonces, por ejemplo, los que sabían hacer acrobacias se mandaban unas acrobacias tremendas. Y yo en ese entonces no sabía hacer casi nada. Entonces como que... Al final dejaron como unas 30 personas y nos dijeron... Ok chicos, ustedes son todos los que van a estar. A todos ustedes los vamos a estar llamando durante toda la temporada para que vengan a grabar en violeta. Y yo así... Nos dijeron a todos ustedes los vamos a necesitar para grabar. Pero los vamos a dividir entre grupos. Bueno, al grupo A los vamos a estar llamando siempre. Al grupo B cuando necesitemos un poquito más de personas. Al grupo C cuando necesitemos como a todos. Y yo quedé en el grupo C. Ahí ya fue como... Ah, no me van a llamar nunca. Fue emoción de para nada. Pero a pesar de todo yo me fui súper feliz en esa audición. De hecho hablé con mi familia. Les conté. Todos muy emocionados. Porque era mi primera audición. Yo llevaba muy pocos meses en Argentina. Y llevaba muy pocos meses entrenando como bien. Entonces era un logro bastante grande. Empezaron las grabaciones de violeta y a mi amiga Maka la empezaron a llamar varias veces. Y a mí no me llamaban. Entonces yo me fui a poner triste. Pero no pasó mucho más para que me hablaran para hacer el primer videoclip. Y yo estaba contentísimo. Nos citaron muy temprano. No me acuerdo a qué hora exactamente. Pero sí me acuerdo que era tan temprano que aún no salía el sol. Era invierno. Hacía muchísimo frío. Y yo vivía muy lejos del lugar donde nos teníamos que reunir. Y yo salí con un montón de tiempo de anticipación. Porque me habían advertido que al coreógrafo lo que más le molestaba era que alguien llegara tarde. Entonces dije, no Juanfe, no te va a pasar a ti. Te vas una hora antes. Era el día del ensayo y llegué súper temprano. Llegué y no había nadie. Dio la hora en la que nos teníamos que juntar. Y todavía faltaba la mitad de las personas. Y yo como, ay, ¿para qué llegué tan temprano? Fuimos a los estudios de Polka. Se llama La Productora. Es fuera de Buenos Aires. La zona norte de Buenos Aires. Ya no me acuerdo bien cómo se llama. Nos marcaron la coreo. Conocí el estudio porque era de los pocos que no lo conocían todavía. Ya la mayoría de los otros bailarines ya habían estado. Entonces ya era todo más chill para ellos. Más relajado. Como que ya sabían cómo era todo. Pasó un día y al otro día era la grabación. La hora de encuentro era todavía más temprano. Hacía más frío. Pero yo igual salí súper temprano de mi casa. Me subí al camión o al bondi como le dicen en Argentina. Cuando vi que agarró por otra calle y yo tipo... Me empecé a poner loco. Tenía que tomar el camión 39A y yo había tomado el 39B sin darme cuenta. Entonces estaba yendo por otra ruta. Pero dije, ok. Todavía no voy tarde. ¿Qué hago? Me bajo, tomo un taxi. Pero no tenía dinero. Era muy pobre desde entonces. Me acercó un poco pero igual me dejó súper lejos. Entonces tuve que caminar y así. Yo llego así. De que tarde me faltaban como tres cuadras para llegar cuando me llaman al teléfono. Suponte que era las seis. Y eran las seis un minuto. Yo estaba medio tranquilo porque el día anterior había muchos que habían llegado muy tarde. Tipo 15, 20 minutos tarde. Entonces yo iba como medio tranquilo pero igual quería llegar temprano. Seis y un minutos y me llaman la asistente de coreografía. Eres Juanfe, ¿verdad? ¿Dónde estás? Es que ya están todos en el camión. Ya se van a ir todos para el estudio. Y pues te estamos esperando mucho. No podía creerlo. Fui el único que llegó tarde. Claro. Ya todo el mundo sabía que los ensayos eran como más tranquilos. Pero el día de la grabación sí eran mega puntuales. ¿Y quién fue el único que llegó tres minutos tarde ese día? Lo recuerdo con trauma. Porque fue traumático. Todo el día me sentí mal. Todo el día estuve avergonzado con todos. Le pedí mil disculpas al coreógrafo que igual no quería saber nada de mí. Entonces como que me ignoraba. Empezaron a poner las posiciones y me dejaron bien atrás. No, yo estaba muy muy triste. Me la pasé en mi tristeza, en los camerinos y solo porque ni siquiera había ido maca. No conocía a nadie. Entonces así, solito, el niño que había llegado tarde. Estuvo muy mal. Nunca llegué tarde, chicos. Nunca, nunca, jamás. Y terminó. Y el que se supone que iba a ser uno de mis días más felices. En realidad lo me hacía muy mal. Después de eso dije. Jamás me van a volver a llamar. Jamás, jamás, jamás. Y efectivamente empezaron a haber otros días de grabación con bailarines. Y a mí no me llamaban. No me llamaban. No me llamaban. Y luego me volvían a llamar cuando necesitaban a muchos bailarines. Pero siempre me dejaban súper atrás. Como que el coreógrafo no quería saber nada de mí. Me súper ignoraba. Me confía. Pero bueno, yo ya estaba más tranquilo de que por lo menos estaba ahí. Que estaba grabando. Que estaba trabajando. Tele. A Maca la llamaban mucho. Y yo seguía siendo muy buen amigo con ella. De hecho, después del día de la audición nos hablamos justo de acuerdo para ir a muchas clases. Entonces como que nos veíamos mucho y nos habíamos vuelto muy muy amigos. Y ella se volvió muy amiga del coreógrafo. Porque ella es muy sociable, muy amigable. Y ella es amiga de todos. Me llama y me dice un día Juanfe, invité a Sergio. Sergio, el coreógrafo. A una cena en mi casa. Vienen varios chicos de Violeta. Y pues estaría full que vinieras. Y yo soy de Maquita. Él me odia. No me quiere ver ni pintura. No, no, no. Es súper buena onda. Vas a ver justamente para que se conozcan. Y ya tú la dejas de pasar mal en las grabaciones. Y yo, bueno, está bien, está bien. La persona que yo había conocido como súper estéril. Que era coreógrafo y directora ciudadana. Conocí como una faceta súper distinta de él. Súper amigable. Así porque claro. Las personas son muy diferentes a veces como en el trabajo. Y luego en la vida personal. En la vida real. Y lo pasamos de verdad que muy bien. Con todos los bailarines que fueron ese día. Y él. Y nos conoció mejor. De hecho, tuve la oportunidad de contarle lo que me pasó ese día. Y reírme. Y me aceptó. Que sí me había odiado muchísimo. Pero que ya después se le había pasado. Y como que entendió. Entendió todo esto de que era nuevo en Argentina. De que me había tomado el camión. Que no era. Que no tenía plata para pagar un taxi. Que había ido corriendo todo lo que podía. Pero pues había llegado un poquito tarde. Y quedó ahí. Y pasó. Y pasó. Y pasó. Como dos semanas después. Me llaman y me dicen. Oye, Juanpe, te necesito algo para grabar. Yo, ah, sí, ok. Llegué súper bien al lugar. Ya estaba acostumbrado. Ya sabía que cambié un tomar. Y no vi a nadie. Qué raro. Y me mandaron una camioneta con actores. Y yo estaba tipo. Esto debe ser un error. Porque no hay nadie. Obviamente ya le habían escrito a Maquita. Y ya me habían dicho que ya no la habían llamado. Y a nadie que ella conociera. Les habían llamado ese día. Y yo tipo. ¿Qué está pasando? Le dije. Seguro se equivocaron. Seguro estoy aquí metido con todos los actores. Eso es un error. Me van a regañar otra vez. Otra vez me va a odiar. Pero yo miraba y miraba el mensaje. Y era la hora. Era el día. Era todo. Entonces no entendía qué pasaba. Llegamos. Me recibió el asistente. Y me dijo. Ok. Tú vas a marcar la color. Y yo tipo. A mí. Solamente a mí. Sí. Es que te necesitan para hacer una escena. Donde se te va a ver bien. Como que vas a estar tú bailando solo. Va a estar Gregorio. Que era como el personaje del profesor. Y te va a estar regañando. Yo. Ah. O sea. Sí me voy a ver. Voy a estar yo solo. Ya no voy a estar bien atrás. Donde ni siquiera mi mamá nunca me encontró en ninguno de los videoclips que grabé. Y si se me olvida la coreo. Y voy a estar solo. Y Sergio ya me odia. Y me va a odiar más cuando se me olvide. Y estuve todo el día metido en ese estudio. Mi escena la iban postergando. Como que le tardaban mucho con otras. Y yo me ponía más y más nervioso. Era una coreo cortita. Pero yo me la pasaba ensayándola todo el tiempo. Porque. No sé. No quería que se me olvidara nunca. Hasta que llegó mi momento. Y cuando ya estaba por subirme a la tarima. Me dan una hoja y me dicen. Ah mira. Ese es el libreto. Eso es lo que tienes que decir yo. O sea. También voy a hablar. Digo como. Dos palabras. No. No. Por favor. Dime una segunda oportunidad. Pero me puse mega nervioso. Empecé a temblar. La voz no me salía. No me aprendía. Las dos palabras que tenía que decir. No me las aprendía. Y esto. Mientras que atrás. Organizaban todos. Los técnicos. El director se ponía. Iba diciéndole aquí. Le decían al actor. Y yo así. Que no se me olvide la coreo. Que no se me olvide lo que tengo que decir. A dónde tengo que mirar. Lo miro. No lo miro. Miro la cámara. No mires a la cámara. Juan Felipe. Nunca se mira la cámara. No te olvides que cuando termines la coreografía. Te quedas. Está tu momento. No te olvides que luego de que hablas. Tienes que bajar. Pero luego no. Y luego sí irte. Como que eran muchas cosas. No eran muchas cosas. Pero yo estaba. Histérico. Nerviosísimo. Hasta que por fin dieron. La acción. Mi mente se desconectó. Se los juro que no me acuerdo qué pasó. Me desconecté. Cuando dijeron corte. Perfecto. Queda. Y yo. ¿En serio? ¿Ya quedó? Sí. Ya. Perfecto. Muy bien. Felicidades. Esta salió la primera. Me felicitaron. Y yo. Gracias. Y debo el día que más salí. Como el día que digo que. Tuve mi aparición en Violeta. Aunque ya había salido. Como en algunos videoclips antes. Pero como no me he visto tanto. Entonces es como que no los cuento. Y después también fui a grabar. Un par de veces más. Si te pones a mirar. Bien detallado el video. Dices. Ah. El de la camisa naranja. Se parece a Juanfe. Pero no lo hagan. No van a encontrar mucho. Pues es algo que recuerdo con mucho cariño. Porque además fue mi primer trabajo. Como bailarín. Y fue como en el lugar que yo quería. En una serie. En el Disney. Y me pone contento. Cada vez que lo recuerdo. Y bueno amigos. Esto fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado. Cuéntame en los comentarios. Cuál es el trabajo de sus sueños. Si te gustó este video. No te olvides de darle like. Y compartirlo con todos tus amigos. Sígueme en todas mis redes sociales. De a ver cuál fue la última foto. Que seguí a Instagram. No te olvides de suscribirte al canal. Y activar las notificaciones. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. No te olvides de suscribirte al canal.